Al chino Marcos Maidana, una figura descomunal de la historia del deporte argentino y quien pretende emular al chino Maidana, en otra categoría por supuesto, está con nosotros Junior Arias. Gracias a vos por estar aquí con nosotros, bienvenidos. Muchas gracias. Te gustaría ser como el chino, otra categoría por supuesto, pero te gustaría, Corjito o no. Sí, 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 es un referente de la Argentina, un ídolo, así que sí, obviamente que sí. ¿Te le animaría al chino a aguantear ahí, de ser de sparring o no? Sí, cómo no. ¿Cómo animar al organismo? Hay una cuestión de distancia. Es de otra categoría. ¿Qué buscarías ahí, la zona hepática? Yo me movería mucho. Los cansás, tres rounds o no. Porque a vos te tocó moverte con las peleas que tuviste. Sí, sí, sí. No, lo que pasa es que él es de otra categoría y nunca llegaba a hacer un sparring así. Ah, claro, claro, estoy haciendo un chiste, obviamente. Sí, sí. ¿Vos te le animarías al chino o no? Porque tiene la mano, aparentemente tenía la mano media pesada, ¿no? Sí, salgo a aguantar nomás, pero sería un placer compartir. Un ratito por lo menos. Sí, sería un placer. ¿Cómo te estás sintiendo, chino, en este nuevo proceso tuyo, ya alejado de la práctica del boxeo, pero ligado como manager, como promotor? ¿Cómo lo vas llevando? No, lo llevamos muy bien, nos sentimos muy contentos, muy cómodos haciendo esto porque sabemos cómo hacerlo y venimos desde abajo, ¿viste? Desde el boxeo vivimos muchas cosas que las podemos compartir con los boxeadores, con la gente y nos sirve para seguir adelante con él y ayudar mucho a los boxeadores. ¿Quedaste sorprendido con la última vez que estuviste acá, lo que fue en las heras? Sí, sí, sí. ¿Te sorprendió la cantidad de público? Sí, sí, sí. La verdad fue muy lindo. Eso es lo que nos gusta a nosotros, ¿viste? El apoyo de la gente, que apoyen al deporte, más que nada al boxeo, que nosotros somos los que trabajamos para llevarlo allá arriba. Ayer estuvimos en el congreso, hicieron un recibimiento. ¿En Buenos Aires? Ajá, al Puma Martínez, que es el único campeón argentino, campeón del mundo. ¿Está con vos también el Puma? Sí, que lo tenemos nosotros y le hicieron un reconocimiento. Así que eso, para el boxeo, es mucho. ¿Y qué viste en Junior? Porque la última vez que estuviste acá, el boxeo rápidamente consiguió la victoria. ¿Qué viste en él que dijiste, bueno, vamos por esto, apostemos acá y vamos de nuevo a Mendoza? No, se le ve mucho talento. En la primera pelea no vimos mucho en esta que pasó, porque ganó rápido. Pero ahora, esta pelea que viene va a ser buena. Y yo creo que ahí se lo va a ver mejor y se va a ver el trabajo. ¿Es una presión extra que te esté mirando el chino Maidana? Eh, no, es la... Ya venimos hace un par de años ya trabajando con el chino. Ya la presión la teníamos en las primeras peleas. Ya no, ya es un privilegio, un acompañamiento. Más que nada, la vida María. Junior, vos fuiste charlando con tu papá el otro día, cosa que me llamó poderosamente la atención. ¿Fuiste sparring del Cotón Rebeco? Fui sparring del Cotón Rebeco, sí. ¿En qué momento te transformaste en... O no, chino, vos suena raro que haya sido sparring de Rebeco. Fui sparring del Cotón Rebeco fue chiquito. No, yo creo que tenía 15, 16 años, por ahí. Y, bueno, él tenía que recuperar el título acá en Argentina, justamente en el Polimeni. Y coincidía más o menos el boxeo que tenía su rival. Era de altura. Yo no tenía esta altura, obviamente. Claro, claro. Era de altura, yo pesaba 64 kilos, era más flaco. Y aparte, la experiencia que tenía en el gimnasio me podía acoplar al rival que él iba a tener. Así que sí me acuerdo que me retiraban de la secundaria para ir a hacer sparring del Cotón. Pedían permiso en la escuela. Qué bueno que también el intendente Daniel Orozco haya... O sea, apostando, ¿no? Esto, volver a abrir el Polimeni, volver a apostar por el boxeo. Me parece que ese también es un detalle importante para destacar. Sí, sí, eso te estaba por decir, viste, que le dan mucha importancia al boxeo acá. Ahora creo que hay un torneo, ¿no?, de guantes de oro. Claro, clásicos, clásicos, históricos, de la manera amateurismo. No, eso, muy importante. Más que nada, el deporte, viste. Claro. Y Orozco apoya mucho a eso, le da mucha importancia. Porque lo hemos visto ahí pendiente de todo, ¿no? Claro, claro. El boxeo, más que nada, viste, saca a los chicos de la calle. Y sí. Yo siempre digo que soy un ejemplo de eso. Todos los campeones salen de abajo, viste. Es muy difícil encontrar un boxeador que no haya... No, 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 salí del barrio bien, de abajo, viste. Y ahí arrastra mucha gente y da ejemplo a los demás. Claro. Arrastra a la familia, que le da una buena vida a los hijos, buen estudio, buena... Hay que saber rodearse, hay que saber, bueno, un montón de cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Tampoco es tan simple. Vos fuiste campeón del mundo y... Eso es también importante, pero la cosa es que de llegar a ser campeón y bueno, de ahí después... Claro. Ahí lo... Junior, y vos, porque vos tenés la remera de las heras, obviamente el municipio, la municipal de las heras, brinda el apoyo, apuesta por ustedes, pero además vos lo sentís. Sos local, local. Sí. Estés peleando ahí en el Polimeni. Sí, sí, es el patio de mi casa, por así decirlo. La gente te va a ver a vos, digo, la última vez que fuimos te estaban esperando, querían verte ganar, no defraudaste, no quedaste rapidísimo. Ahora pareciera, no quiero meterte presión, pero pareciera que mañana es otro tipo de combate, ¿o no? Sí, es una linda prueba, por algo es el campeón argentino, pero nosotros estamos preparados para lo que tenga que salir, si tenemos que boxear, boxeamos, si tenemos que ir a la guerra, vamos a la guerra, no hay problema. ¿No tenés problema de lo que te proponga el rival? No, no. Lo conoces, obviamente, lo tenés. Lo conozco, lo conozco, peleé con él hace cuatro años. ¿Y? No, me ganó, me ganó, creo que al minuto y medio. Pero has cambiado, ya no sos el mismo de hace cuatro años. Sí, sí, yo venía, nada, creo que tenía, yo arranqué en otra asociación y era la segunda pelea que hacía para la FAP, y sí, era mi inmaduro, mis primeras peleas como profesional. A cambio, exacto. Mañana aprovecho y le digo que hay peleas profesionales desde temprano en el Polimeni, y que pueden comprar las entradas incluso en el Polimeni, pueden ir ahora y comprarlas en el Polimeni, o pueden ir mañana mismo antes del combate y comprarlas. La última vez se llenó, y hubo mucha gente que especuló, dijo, voy sobre la hora, y cuando llegó ya no había lugar, así que en todo caso, yo les diría que se anticipen. Ahora se van para San Rafael, porque el pesaje es allá en San Rafael. Sí, sí, nos vamos para allá y hacemos el pesaje, y bueno, después ya quedamos para almorzar algo. Lo digo porque seguramente nos sigue mucha gente en San Rafael también. Ah, mirá. ¿Dónde es el pesaje, Martinsito? Porque van a querer ir a verlo, seguramente al chino, y tomarse alguna fotografía. Ahora, si tienen el detalle, en Bequia Terra. Ahí va a ser para toda la gente que nos sigue de San Rafael, no te negas nunca una foto, chino. Vos siempre predispuesto. No hay problema. Es más, recién te pidieron una foto. Sí, sí, sí. Es lindo el cariño de la gente. Es lindo. Sí, a mí me gusta y yo vengo de abajo, y de la nada, y imagínate que me voy a negar una foto. Claro, claro, estás con tu amigo de toda la vida. Para mí es un placer. Sí, un amigo de mi primo. Es tu primo. Es mi primo. Pero con ese compartiste toda la vida, por lo que nos mandaste la última. Sí, de chiquito. De chiquito. Y ahora mirá lo que es, ¿no? Siempre, de toda la carrera. Chino, querido, gracias por el tiempo, gracias por venir. Y, Junior, éxito mañana. Va a ser televisada por el 7, además. Pero bueno, los invitamos a disfrutar del boxeo hacia el Estadio Vicente Polimeri.